Cimatlán de Álvarez, Oaxaca Cimatlán de Álvarez, Oaxaca Vive la Guelaguetza 2010 Te invitamos una vez más a que pones parte de nuestra máxima fiesta folclórica La Guelaguetza Lunes 26 de Julio a partir de las 2 de la tarde en nuestro cerro de Llavego Vive la Guelaguetza 2010 Cimatlán en desarrollo con su gente